Aquí en Sesiones. Aquí en Sesiones. Aquí en Sesiones. Aquí en Sesiones. En Cuatro. En Cuatro balcones. Que tengas flores de todos colores. Que te levantes por la mañana. Y que no tengas que hacer nada. Porque todo, todo lo vas a tener. Dinero rubíes y amantes también. Las prendas más finas, las perlas más ganas. Comida divina y ropa de marca. Teraza, princesa que reine mi vida. No querrás separarte de mí ni un día. Yo te lo aseguro. Yo voy a darte un lindo futuro. Para que me creas te voy a dejar. Esa canción que te va a enamorar. Lo que yo te digo no es tan de pano. Así que dejes de los es de mi mano. En Cuatro. En Cuatro. En Cuatro caminos. Que te lleven a un mismo destino. Y que seas mi amante. Que seas mi esposa. Te aseguro serás una rosa en mi vida. No voy a dejar. Que ni siquiera te puedan mirar. Yo siempre seré el guardián de tu lecho. Te amaré como nunca lo he hecho. Pero ojo. Ten mucho cuidado. Y no quiero verte por otro al lado. Si te descubro en alguna movida. Yo no lo pienso. Te quito la vida de este malo. Y no me arrepiento. Yo diré mira como lo siento. Buscarme a mujer no será complicado. Mucho menos que tengo a mi lado a mis panas. Que son infalibles. Tú no los ves porque son invisibles. Porque conmigo ten mucho cuidado. Y así no tiras más de mi lado. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Lo que yo quiero es ponerte así. 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 En cuatro. En cuatro. En cuatro. 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 Mira para mí. En cuatro. En cuatro. Mira para mí. En cuatro. Converte a ti. Converte a ti. Converte a ti. Ponerte a ti. En cuatro. En cuatro. En cuatro. En cuatro balcones. Que tengan flores de todos colores. Que te limantes por la mañana. Y que no tengas que hacer nada. Porque todo, todo lo vas a tener. Porque todo, todo lo vas a tener. Porque todo, todo lo vas a tener. Sí. Porque todo, todo, todo lo vas a tener. Todo, todo. Sí. Mira mami. Lo vas a tener. Lo vas a tener. Porque todo, todo lo vas a tener. Todos, 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 todos. Y... O... 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 Gracias.